9.22 minutos, continuamos en el cierre en la señal de EBTV y también continúa con nosotros en conexión vía Skype Fabiana de Rosales, primera dama de Venezuela. Y estábamos conversando de esta terrible realidad que están viviendo todos los venezolanos y sobre todo los niños en nuestro país. Fabiana, le pregunto, ¿hay que ser optimista? Su esposo siempre lo dice, cada día le pidió al pueblo recientemente no perder la esperanza, no perder la fe. ¿Qué más le puede decir usted al pueblo de Venezuela? Mira, todo esto que ha pasado con la muerte de estos niños en lo que va del mes de mayo solamente nos da más ganas de seguir adelante, de evitar que esto siga pasando. Justo anoche, a las 9 de la noche, muere Joider en el JM de Los Ríos a consecuencia de un tumor cerebral. Joider tiene la edad de mi hija Miranda. Y por Joider y por Eric, por Giovanni, por todos los niños que han fallecido en lo que va de año, no solamente en el JM de Los Ríos, también en varios hospitales de Venezuela. También aquellos niños que ni siquiera pudieron recibir atención médica. También mi primo Jorge Andrés, de 10 años, que falleció el 25 de febrero. Pero por todos esos niños nosotros no podemos detenerlos. Nosotros seguimos buscando el cese de la usurpación definitivo para que esa ayuda humanitaria que hoy se necesita en Venezuela ingrese lo antes posible. Siete millones de venezolanos están hoy en riesgo de muerte a consecuencia de esta crisis humanitaria que es la más grande que ha existido. Fabiana, vamos a recibir llamadas del público. A esta hora estamos completamente en vivo. Permíteme dar los números telefónicos. Si se encuentran en los Estados Unidos, el número que tienen que marcar es el 305-507-4756. Si están en Panamá, 507-838-7674. Y si están en Venezuela, 212-335-7876. Quienes quieran comunicarse con nosotros y hacerle alguna pregunta a la primera dama, Fabiana Rosales. Te consulto, entre tanto, entran las llamadas. ¿Qué agenda internacional se sigue haciendo para llevar más ayuda a Venezuela? Sabemos que en estos 100 días han llegado más de 800 toneladas de desayuda a nuestro país. Sabemos también que tú estás de frente en ese grupo de voluntarios. Pero, ¿qué agenda hay? Mira, seguimos agotando todos los esfuerzos posibles. Hemos conversado con el mundo entero, con las ONG más importantes del mundo entero para que la ayuda humanitaria en Venezuela continúe ingresando. Hay muchos programas ya hablados para que, dado el cese de la usurpación, todos estos programas comiencen en Venezuela para que la crisis humanitaria, esta emergencia, pues, disminuya en el menor tiempo posible. Sin duda alguna, para que esta ayuda humanitaria ingrese, Nicolás Maduro debe salir de la oficina que usurpa en Miraflores. Nosotros hablamos de emergencia humanitaria porque lo que está pasando hoy es que todos los días se muere un niño, todos los días se muere un ciudadano venezolano esperando comida y medicinas. Y además, eso hablando de niños, además nuestros adultos mayores, los que se han muerto, falta de medicamentos, falta de comida, falta de atención primaria incluso, pues se ha elevado el número en los últimos meses. Y no solamente que hayan fallecido por razones naturales de enfermedad, sino además adultos mayores que se han visto en la necesidad de suicidarse para no ser una carga familiar, para no ser una carga para los hijos, para no ser un costo económico para la familia. Y deciden como única vía suicidarse. Entonces, ni siquiera nuestros viejitos, nuestros adultos mayores pueden pasar sus últimos años de vida en paz, en el país por el que tanto han dado durante tantos años. Entonces, sin duda alguna, y yo así lo he calificado, esto es un régimen que masacra, que tortura, y sin duda alguna lo que está pasando hoy en Venezuela ya es nivel de barbarie y de sadismo, ver niños morir de esta manera. Fabiana, me estás diciendo que ya están entrando las llamadas, vamos a recibir la primera de la noche. Aló, buenas noches, su nombre y de dónde llama. Buenas noches, mi nombre es Ramón Fortuny, llamo de aquí de Miami, soy cubano, y quería llamar, le llamaba a ustedes para dar mi opinión respecto a lo de Venezuela. Y precisamente a la primera dama, quería aclararle una cosa respecto a las cuestiones de Noruega. Me parece que es una perdedera de tiempo, que prácticamente ahí no es que mande Maduro a una comisión, es una perdedera de tiempo. Y creo que quita un poco de credibilidad. Yo mismo soy cubano, veo la noticia, estoy pendiente como si fuera mi país, y me desanimo. Y comprendo que a veces muchos venezolanos podrían desanimarse igual, porque es una perdedera de tiempo. Bien, gracias señor Ramón. Fabiana, ese tema lo tratábamos al inicio del programa, de hecho colocamos el audio del presidente Juan Guaidó hoy en el Parlamento Nacional, pero interesante conocer su respuesta, su opinión sobre este tema. Bueno, señor Ramón, lo que hoy siente el pueblo cubano que quiere ser libre es lo mismo que nosotros sentimos ahora, conexión entre países hermanos. Mire, a nosotros nada nos va a quitar la esperanza y las ganas de salir adelante y de luchar por Venezuela. Sin duda algo, nosotros aplaudimos la iniciativa de los países del mundo que buscan una solución pacífica a esta emergencia, a esta crisis. Lo de Noruega no es un diálogo, es una mediación de Noruega para salir de esta crisis. Nuestra única agenda, y lo hemos dicho así por el mundo, es el cese de la usurpación. Que decidan cómo quieren salir y cuándo, pero en lo antes posible. Es la misma iniciativa del Grupo de Lima que pide que precisamente cese la usurpación encabezado por los países de Latinoamérica cercanos a Venezuela. Es la misma necesidad del Grupo de Contacto que cese la usurpación. Es la misma necesidad de los Estados Unidos que cese la usurpación y que hemos agotado todas las vías necesarias. Y lo vamos a seguir haciendo. Y mientras seguimos buscando cooperación internacional para lograr el cese de la usurpación, nosotros vamos a seguir generando las capacidades para salir de Nicolás Maduro en el corto tiempo, lo antes posible. Nosotros seguimos aplaudiendo las iniciativas del mundo para salir de esta crisis. Y lo hemos dicho muy claro. Nosotros solamente buscamos la salida de Nicolás Maduro. Esa es la única conversación que tenemos. Es la única agenda que tenemos sobre la mesa. Es salir de este régimen lo antes posible. Fabiana, 9.28 minutos de la noche. Me están diciendo que tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. ¿Su nombre y dónde nos llama? Buenas noches. Adelante. ¿Su nombre? Aló, buenas noches. Se cayó la llamada de la señora. Y justamente hablando de este mismo tema, Fabiana, le pregunto. Al final de la historia están el gobierno o la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, tratando de ganar tiempo ante la posibilidad de sentarse a negociar o entablar cualquier tipo de contacto con un gobierno de transición en Venezuela. ¿Esto cree usted que podría ser posible también? Mira, cualquier conversación que ellos deseen tener con nosotros es clara. Que digan cuándo y cómo se quieren ir es buscar el cese de la usurpación con el menor costo posible para la población venezolana. Nosotros lo que no queremos es que sigan muriendo niños en hospitales, sigan muriendo niños por falta de comida. Y es lo único que buscamos. La salida del régimen de Nicolás Maduro. Hoy Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, reconoció así por más de 50 países. Y nosotros hemos trabajado con todos los países del mundo. Yo me he reunido con los presidentes de la mayoría de los países para trabajar precisamente para unir capacidades, para generar la salida del régimen. Y no solamente para eso, para buscar ayuda humanitaria, para buscar ayuda internacional que nos permita salvar vidas en Venezuela. Y como lo hemos dicho siempre, hoy el tema de Venezuela no es un tema de derechas o de izquierdas. Hoy definitivamente Venezuela es un tema de vida o muerte, de libertad o de dictadura. Venezuela es un tema y un caso de humanidad. Y así debe ser visto por el mundo. Tenemos otra llamada más, nos da chance para otra llamada. Buenas noches, ¿su nombre de dónde llama? Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre de dónde nos llama? Venezuela. ¿Y su nombre? Junior Moreno. Díganos, señor Junior. Quería preguntarle a la primera dama, ¿cómo calmar ese dolor de la gente en el sentido de la situación que pasa en Venezuela? Porque aunque es muy fácil en el sentido decirle a la gente que por lo menos en el sentido del lema del vamos bien, mucha gente se encuentra incómoda y dice vamos bien en qué. O sea, parte de la gente va a adquirir el apoyo, pero otra parte ya no tanto. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Gracias, Junior. Fabiana. Mire, señor Junior, la desesperanza es libre y el miedo también. Nosotros hemos luchado precisamente contra ese miedo y contra la desesperanza. Sabemos que va a ser difícil. Nadie ha dicho que esta lucha va a ser fácil. Es la lucha del bien contra el mal. Y a veces hemos entendido la desesperación de la gente. Hemos entendido las críticas incluso de la población venezolana. Y como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, pero de ellos hay que salir adelante y aprender y seguir adelante. Siempre seguir adelante. Nosotros no nos vamos a detener hasta que cese la usurpación y podamos salvar vidas en Venezuela. Nosotros no nos vamos a detener hasta que podamos ingresar esa ayuda humanitaria que hoy se necesita con urgencia en Venezuela. Nosotros le pedimos a la población venezolana que confiemos en nosotros mismos, en el venezolano, en lo que somos, de lo que estamos hechos. Los venezolanos somos gente buena, que echamos para adelante, que salimos adelante ante cualquier adversidad. Y hoy juntos podemos lograr el cambio en Venezuela. Sin duda alguna hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo por trabajar y por seguir, por seguir, todos los días seguir. Nosotros siempre decimos que vamos bien porque vamos juntos, porque vamos con la comunidad internacional, porque vamos con todo, porque ellos hoy no tienen la razón, porque hoy no tienen ayuda de nadie, porque hoy se encuentran encerrados en una oficina y no pueden ni siquiera salir de allí. En cambio nosotros estamos con la gente, trabajando. De la manera en que lo hemos podido hacer, hemos seguido trabajando. Esta es una lucha que la va a ganar el bien, sin duda alguna. Que en el camino nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades. Y eso es parte de esto. Nadie dijo que va a ser fácil salir de una dictadura como esta, de un régimen, de un narcoestado, de una tiranía, de un estado barbarie que asesina a niños. No es fácil, pero no es imposible. Y estamos logrando las capacidades necesarias para salir de esta crisis en poco tiempo. Y es una ayuda, es una lucha de más de todos. No es una lucha solamente de Venezuela y del pueblo venezolano. Es una lucha de todo el continente. De todos los países que reconocen hoy a Juan Guaidó están trabajando para que esto cambie en el corto plazo. Y nosotros hemos trabajado en reunir todas las capacidades necesarias para que sea cual sea el paso, se dé. Y se dé de la manera sin costo para los venezolanos, pero que salgamos de esta crisis lo antes posible. Fabiana, quiero agradecerle por su tiempo, por haber tenido estos minutos para compartir con la audiencia de Alcierre. Y además recibir y contestar estas llamadas de las personas, como el señor Junior que llamó desde Venezuela. Y entendiendo de que la situación de muchos de los venezolanos no es la más sencilla, que es bien complicada, que están pasando por momentos bien difíciles y que usted también es un ser humano y es venezolana y también en este momento quizás no puede estar junto a su familia y tiene que pasar también ese trago duro y amargo. Gracias por atendernos y como siempre nuestro canal a la orden para ese trabajo que se está realizando en pro de la democracia en nuestro país. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa en el cierre. Regresamos en breve con mucho más.